Vicente, queridísima Laura, queridísimo también Jaime y por supuesto con todo mi cariño Paralina con quien hablé ayer por teléfono personalmente. Yo quisiera plantear esto claramente. Estoy convencido que hay una necesidad de la unión en el gremio. Y con esto no me va a dejar mentir nuestro queridísimo Jaime, que ha estado en el periodismo desde hace muchísimos años. Es desafortunadamente un gremio en el que nos hemos atacado, nos hemos enfrentado y nos hemos golpeado el uno al otro desde siempre, desde antes incluso que existieran las redes sociales. Un gremio que ha sido afectado no solamente por este tipo de amenazas recientemente o hasta las agresiones que llegan a la violencia, que llegan al asesinato, sino por muy malos salarios, por explotaciones, por, vamos, malos tratos, por ser una carrera muy castigada, un oficio que conlleva a serios problemas también después a la larga de salud, en cuanto a la salud psicológica como física y que, pues bueno, tendría que enfrentar de alguna u otra forma el apoyo de todos. Yo, además de solidarizarme abiertamente, como lo hice desde temprano y como lo hice desde ayer con mi queridísima Alina Duarte, quiero hacer un llamado a todos los colegas de cualquier tipo de ideología en México. Nosotros como periodistas, pues así como personas que somos, puesto que tenemos, que sangre corre por nuestras venas, nosotros también podemos tener una ideología y se vale. Mucho tiempo se ha planteado la idea del periodista robot, ese periodista que solamente informa, eso no existe. Somos seres humanos y tenemos todo el derecho de explicar y expresar nuestras opiniones, hacer nuestros propios análisis y hacer un llamado a la sociedad para establecer sociedades más democráticas. Esa sí es una realidad y tanto tiene todo el derecho un periodista de la derecha de expresarse en contra del gobierno, como lo tenemos nosotros de hablar de las campañas de desprestigio en contra de ese gobierno, o bien de estar de acuerdo con algunas de las políticas que tiene este gobierno. Por eso es que hoy, frente a mis compañeros, a grandes periodistas, una gran abogada, que además es activista como es Laura Ceballos, después de haber escuchado que tenemos ya a César Gutiérrez Priego, licenciado César Gutiérrez Priego en el caso, para apoyar a nuestra compañera Alina Duarte, y yo también, como uno de los periodistas que hemos sido amenazados junto con mi familia, yo no he dado muchos detalles al respecto, pero he recibido fotos de mi familia que me han dolido muchísimo. Yo, precisamente, para evitar mayor problemática, lo he estado ya llevando directamente con el FBI, con las autoridades acá en los Estados Unidos, pero quisiera hacer un llamado muy honesto y absoluto a todos los compañeros, periodistas, comunicadores, a que dejemos el lenguaje de odio y la minimización en nuestras carreras, en nuestros oficios, en este nuestro gremio, a buscar la unión, evitando comentarios, como lo han hecho una y otra vez, desde los medios de comunicación tradicionales, para referirse a nosotros. Quiero comentar ya, por último, que esto se lo planteé ayer a un representante de artículo 19, que tuvo a bien comunicarse conmigo ante las amenazas de muerte que hemos recibido. Y le he dicho que, en efecto, tenemos muchos problemas ahora por esa minimización en la que nos quieren ver como insectos, en la que nos quieren plantear como insectos, luego de estas amenazas de Lili Telles y la difamación en la que incurrió Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán, con tal de que esto se convierta en una problemática dura y fuerte en contra de nuestras personas, por parte de cualquier persona que nos encuentre en un parque, en un restaurante, en un teatro, en la calle, y esto no puede ser así. Apoyémonos entre nosotros y le pido a usted que nos ve y que nos escucha, que siga luchando siempre por la verdad con justicia. Y bueno, compañeros, voy a tomar el timón de esta...